presten atención que esto ustedes no lo van a escuchar en ninguna parte llámenle una primicia a esto no sé si saben o si están al tanto pero el tema baninter ha seguido sacando nuevas cabezas comenzó con lo de delta comercial luego siguió con lo de nuevo centro aquella fastuosa plaza comer era un híbrido entre plaza comercial y torre empresarial con un helipuerto en su techo que en su momento destacó como el edificio más caro de su tipo estamos hablando del año 2001 2002 por ahí pero después del nuevo centro han surgido otras cosas recuerden que baninter tenía país y medio comprado pero bien país y medio comprado que ocurrió unos cuantos empresarios de la vieja plutocracia y para que usted me comprenda vieja plutocracia es el grupo que está justo antes del ascenso de Manuel Estrella que hay que decir en el 2002-2003 Manuel Estrella era un gran empresario pero el ascenso de Manuel Estrella se dio en el segundo y tercer gobierno de Leonel Fernández fue en esa franja en esa línea de tiempo en la cual este parvenu de cara a la oligarquía terminó por decir aquí estoy yo he arribado he llegado entonces empresarios de la vieja plutocracia dominicana se reúnen con el presidente se supone que es un asunto normal un presidente siempre se reúne con empresarios pero la información que tengo es que ahí se tocó el tema Ramoncito Valls Figueroa el presidente se reúne intermitentemente con empresarios en su condición de mandatario y en su condición de empresario joven empresario no el gran networking que tenía el papá de Rafael Abinader envidiable en ese sentido entonces porque el tema Ramoncito parece ser que cuando acá se dijo miren van a usar a Ramoncito va de Figueroa para entrarle a Leonel el lawfare que le hicieron a Danilo se lo van a hacer a Leonel pero a través de Ramoncito y eso a simple vista parecía algo brillante algo idóneo algo oportuno pero el detalle es que para llegar a Leonel se tendrían que tocar fibras empresariales como ocurrió con el grupo Narri entonces esta gente al ver de inmediato como el grupo Narri se ve involucrado en un asunto político por aquellos de que quieren parar a Leonel dicen no espérate ella está en Nuevo Centro investiguen ustedes quienes están en Nuevo Centro en ese proyecto se van a sorprender se van a sorprender allí estaba metido no sé si ya salieron de ahí una familia poderosa que trae muchos electrodomésticos al país yo no sé si ya salieron de ese proyecto a raíz del escándalo de Baninter porque a esa familia que es muy cuidadosa no le gusta que su nombre esté involucrado en escándalos como de hecho hasta ahora nunca lo ha estado pero en aquel proyecto estaba esa familia también no sé si ya salieron entonces esta gente parece ser que querían tantear al presidente y su postura en torno al caso Maninter ¿para qué? yo me atrevo a decir que ellos básicamente querían confirmar hasta qué punto o si en efecto esto era un tema estrictamente político en todo caso la información que tengo es que con su debido respeto le solicitaron al presidente que guachao como dicen por ahí guachao con eso mostraron su preocupación con el caso Ramoncito y mostrar su preocupación es una forma diplomática de pedirle al presidente sin tener que hacerlo de forma explícita mire si usted tiene que ver algo con eso si sus asesores políticos extranjeros han armado eso usted tiene que saber que nosotros estamos preocupados usted tiene que saber que nosotros no queremos eso no queremos a ese hombre gravitando y soltando cosas por lo tanto presidente pare eso repito escuche decirle al presidente estamos preocupados por Ramoncito es una forma diplomática de pedirle al mandatario que si en efecto es él o su equipo quienes están detrás de eso que lo paren ellos no tienen que ir a rogar al presidente a implorarle no basta con que vayan a mostrar su preocupación fíjame bien basta con que vayan a mostrar su preocupación para que el mandatario haga lo debido así se maneja el poder la reunión se dio sé que se tocó el tema Ramoncito ahora lo que usted escuchó después de esto es ya una presunción de un humilde servidor el mismo que le confirmó a usted antes que lo dijese a los foques señores este asunto es una guerra de Santiago Matías y Antonio Espallat dos días después a pesar de acusarme de fabulador el propio alofoque confirma lo que yo dije simple en esta ocasión yo voy a ir más allá con el caso Ramoncito me la voy a jugar y voy a decir lo que entiendo que hay detrás de esto una jugada doble del gobierno pero eso lo voy a revelar en la Quinta Pata esté atento a la Quinta Pata que esa revelación sale este fin de semana que es lo que en verdad hay detrás del tema Ramoncito Valls Figueroa es una jugada brillante que involucra a Leonel Fernández y a otras personas eso lo voy a revelar en la Quinta Pata en este foco público sirva a hacer la primicia se juntaron con Luisa Binader para diplomáticamente bajarle raya y usted dirá bueno pero por qué Aneudis no menciona los apellidos de esas familias yo le dije familias de la vieja plutocracia ahí están los Bonetti ahí están los Bichini ahí están los Corripio ahí están los Reynieri en fin familias de la vieja plutocracia porque la historia de la oligarquía dominicana se divide y lo pongo como punto de referencia acertado antes y después de Manuel Estrella y como me dijo un gran empresario dominicano de los más poderosos en una ocasión me dijo Aneudis mira que tú hables de mi familia y que tú digas que estuvimos arriba y que ahora estamos abajo eso a mí no me importa Aneudis porque eso es ciclo eso es ciclo eso es ley de vida Aneudis eso me dijo ese gran empresario dominicano bueno dominico español en una ocasión y yo dije bueno ciertamente es verdad ley de vida impolíticamente correcto será una plataforma prominente durante un tiempo que se yo 10 15 20 años yo tengo ya 3 voy para 4 años en esto yo no quiero pasarme la vida en esto yo espero que en un tiempo prudente llegue una persona más brillante con más talento que yo a la cual yo simplemente haga esto y le diga mira ok chéjate aquí chéjate aquí que ya yo cumplí mi ciclo entonces a diferencia de los mediocres cuando yo ve a esa persona más intelectual que yo más completo que yo más brillante que yo más articulado que yo en vez de sentir envidia me sentiré satisfecho porque esa es la evolución humana eso es lo que garantiza que la especie humana como tal está experimentando un progreso auténtico y genuino soy un amante del talento humano el que me releve en esta silla tiene que ser mejor que yo si yo sí tiene que ser por lo menos dos veces mejor que yo tiene que tener una capacidad de articulación más compleja más robusta más versátil más dinámica ya aparecerá va a aparecer esa persona tiene yo entiendo que me quedan por lo menos diez años de vida útil esa persona que me releve aquí tiene diez años para prepararse mientras tanto usted y yo seguimos aquí esto es Foco Público gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos yo me llamo Julia Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio ayer la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que si esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados ¿Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de la ciudad de la 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 Gracias por ver el video.